Ya me tiene manjada con el pimpi Y lo que pasa es que le corta el día Cuando sobré una piedra hacia un edificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa se sonre contigo Padre amor Y la vía nunca amada Y es cuando yo vivir cantando Y es cuando yo vivir cantando Y es cuando yo vivir cantando